Oye, ¿ya lo viste? Ya vi que... Crick Secrets, ve a ver tu computadora ya. Queridos compañeros de Crickwood, Simone Spear tiene un amigo de correo secreto, porque es gay. Los interesados pueden contactarlo para acordar los detalles del sexo por detrás. Chicas, absténganse de llamar. Todos deberíamos estar hablando de eso en vez del fiasco del partido de Martin Addison. Lo cual, de hecho, fue algo tierno y romántico, si lo piensan bien. Atentamente, anónimo. Simone, ¿lo leíste? No, ahora no puedo hablar. No, no, espera. Tengo que colgar. Oye, lo leí. Yo ya lo reporté. Lo van a eliminar. Ya es tarde. No, hay muchos que ya lo vieron y... Ya no importa. Es cierto. Yo soy gay. Uy. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. ¿Qué tal si lo niegas? ¿Por qué tendría que negarlo? Nora, eso no me avergüenza. Bueno, es que la verdad nunca dijiste nada. ¿Y eso qué, qué, qué tiene que ver con esto? ¿De qué crees que estás hablando? Lo siento. Sé que no estás en casa y que no lo verás hasta que vuelvas, pero algo pasó. Vas a averiguar quién soy. Y alguien posteó nuestros mails. Por favor, no te alteres. Por favor, Blue. Quiero que me prometas que no vas a desaparecer. No te alteres. 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 Gracias por ver el video.